Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros, el día de hoy conmemoramos el nacimiento de uno de los personajes más importantes de nuestro país, Enrique Flores Magón. Flores Magón fue el hermano menor de los reconocidos precursores del movimiento obrero anarquista en México. Desde temprana edad mostró un gran interés en la política y una inclinación por la justicia social. Se unió a sus hermanos para la lucha por los ideales y por la igualdad. Los hermanos Flores Magón fueron una familia comprometida con la defensa de los derechos obreros y de las clases más desfavorecidas durante el porfiriato. Fueron parte del periódico Regeneración, que se convirtió en un parteaguas para difundir los abusos y excesos provocados por el gobierno encabezado por Porfirio Díaz. Qué traición enorme quienes han retomado este nombre, pero no han seguido esta misma misión de este semanario. Hoy en día deberíamos tomar el ejemplo de personajes como Enrique Flores Magón para exponer los abusos del poder. En días pasados vivimos el debate de la vigencia de la mañanera, que se presume como un espacio de rendición de cuentas, pero no es más que propaganda desde el poder y financiada con recursos públicos. Qué estamos haciendo para defender a las y a los periodistas, no sólo del narco del gobierno federal, no sólo de la violencia criminal, sino del Estado mexicano. En este momento que estamos recordando algunos de los grandes personajes que han luchado por la libertad de expresión y la democracia en nuestro país, quienes integramos este Congreso debemos ser responsables y no entregarnos a favores políticos. Compañeras y compañeros diputados, quienes recorrimos las calles pidiendo la confianza de nuestros representados y, más aún, quienes tuvimos los votos para llegar aquí y mantenemos un diálogo permanente en los distritos que nos dieron su confianza, sabemos que las y los ciudadanos hoy nos exigen defender la democracia. Hoy nos exigen defender los derechos de las mujeres, hoy nos exigen pensar en el futuro de las próximas generaciones. Seguir pretendiendo acotar las atribuciones del Tribunal Electoral es una traición a la ciudadanía, una traición que responde a los intereses de las cúpulas de los partidos de siempre y ustedes lo saben. Por eso, Movimiento Ciudadano, esta bancada naranja, hemos sido los únicos que claramente hemos dicho y seguiremos diciendo. El INE no se toca y el tribunal tampoco, porque nosotros sí hemos defendido y seguiremos defendiendo la democracia que tantos años y sangre le ha costado a este país. Ojalá que muchas y muchos de ustedes se unan en este compromiso con México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia…